En Inverteve, avance, avance de noticias. El licenciado Javier Clark, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana PLD en la provincia de Puerto Plata, decidió apoyar la reelección del presidente Luis Abinader. Que el triunfo nos encuentren trabajando con ustedes, con este equipo, con este trabajo que está haciendo nuestra organización. No hay forma de que Luis Abinader no vuelva a ganar con más voto que lo que se ganó en lo municipal. Tengo la fe de que las cosas tienen que seguir mejorando. Y me decía a mí y a mí, ¿qué tú vas a decir? Porque tú estabas atacando al partido de gobierno. Y yo le di esta respuesta. El pueblo, yo decía una cosa y el pueblo dijo otra. Parece que estaba equivocado para yo. Entonces, aquí estamos, con un soldado como siempre, listo para trabajar. Hacer lo que siempre he hecho, ayudar a la gente. No es verdad que yo vengo aquí por dinero. Yo escucho gente queriendo demeritar esta decisión que lo hemos hecho muy conscientes. En Inverteve, avance, avance de noticias.